Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí os traigo una nueva sección para el canal o voy a intentar que sea nueva ya que esta sección la he intentado hacer dos o tres veces pero bueno, al final por tiempo y demás pero bueno, vamos a intentarlo hacer pero es una sección, va a ser una sección semanal va a ser una sección principalmente enfocada a todas las noticias destacadas o que me han llamado la atención de estas últimas semanas de World of Warcraft y esta semana viene bastante, bastante cargado ya digo, vamos a intentar que sea semanal, va a ser un vídeo más o menos no muy largo simplemente vamos a empezar a ver pinceladas de las noticias que ya digo, que me llaman la atención y principalmente al final del vídeo voy a intentar hacer un jueguecillo con vosotros intentar preguntas de NPCs o cosas que han pasado o que están en World of Warcraft con lo que viene siendo una referencia del mundo real bueno, ya lo entenderéis un poquito mejor que me he explicado como el culo lo entenderéis al final del vídeo cuando os haga esa especie de jueguecillo con vosotros para así tener un poquito más de, no sé, un poco más de interactividad con vosotros así que nada, vamos a empezar con todas las noticias que trae esta semana que no son pocas la primera de ellas, ya sabéis que esta misma semana hemos tenido un evento de Blizzard un evento explicándonos todo lo que llevan destacado a la hora de desarrollo de Shadowland de cómo va a ir, incluso nos dieron noticias de la beta activa, nos dieron noticias de características nuevas que van a ir metiendo si por lo que sea no lo habéis visto, lo tenéis completo en la página de Blizzard os voy a dejar abajo en la descripción el enlace y aquí arriba os voy a dejar mi opinión del evento porque ya hice un vídeo hace unos días, así que si queréis saber mi opinión, un resumen pequeño de este evento, lo voy a dejar por arriba deciros que aquí lo tenéis completamente, pero ya sabéis, la retransmisión también fue en inglés así que la vais a tener completamente en inglés si queréis verlo pero bueno, aquí tenéis los casi 45 minutos de todas las cosas que explicaron en este evento tanto como las características, como la edición coleccionista y demás si queréis saber mi opinión o cómo me pareció, ahí arriba os he dejado lo que es mi vídeo opinión de este mini evento en el que no dijeron muchas cosas, creo que han dicho muchas más cosas los siguientes días que en este evento una de las cosas que nos pudimos enterar días, al día siguiente de este evento es ni más ni menos que quién va a ser el jefe final de Shadowland aquí lo tenéis, más o menos en tu día, el carcelero, el carcelero será el boss final de esta expansión aquí, bueno, lo tenéis ahí arriba, todos estos enlaces que estáis viendo os los dejaré abajo en la descripción para que podáis verlo y esta información está sacada en Wogeat dado que en el propio evento, en el propio vídeo, no dieron muchas explicaciones sino como ya sabéis, si no lo sabéis os lo explico al día siguiente, diferentes canales pudieron hacer entrevistas a diferentes desarrolladores del juego y en ello, lógicamente, la gente preguntó por ciertas cosas y se le dio la información que es lo que os voy a traer a la cosa y una de ellas es este el boss final va a ser el carcelero durante la expansión vamos a ir viendo como si dijéramos los motivos por qué es el carcelero el malo de esta expansión y cuáles van a ser sus planes esto es bueno y es malo es bueno porque volvemos a lo mismo de siempre ya sabéis, en Cataclismo ya sabíamos quién es el malo en The Rats of the Lyskin ya sabíamos quién era el malo en Legión sabíamos más o menos quién iba a ser el malo final más o menos, más o menos y en esta pues volvemos a esa continuidad en plan de el malo empieza desde el principio hasta el final más o menos teniendo en cuenta que hay muchos personajes por medio Silvanas y muchas cosas que tal que tendríamos que saber pero el boss final de esta expansión va a ser este hombre el carcelero otra de las entrevistas que se pudo hacer en este caso Mr. GM que fue directamente al diseñador principal del juego a Morgan Dye fue el tema de las transfiguraciones de las armas artefacto esto es un dato interesante porque dijeron que se va a poder utilizar cualquier arma artefacto que nosotros tengamos mejor dicho transfigurar cualquier arma artefacto que nosotros tengamos en cualquier otra clase esto quiere decir, por ejemplo, aquí lo tienen muy fácil un guerrero, por ejemplo, un guerrero en Retrie, un guerrero DPS va a poder utilizar como transfiguración la mano de plata esto quiere decir que va a poder utilizar un arma a dos manos exclusivamente de Heller por ejemplo, o en el otro caso un guerrero tanque va a poder utilizar perdón, un guerrero Heller un guerrero, un paladín Heller va a poder utilizar vanguardia que es, ya sabéis, la transfiguración de perdón, el arma artefacto de paladín protección e incluso va a poder llevar la crematoria en la espalda ya sabéis que el paladín sagrado el paladín Heller puede tener el arma ahí detrás y más bueno, pues lo vamos a poder tener con ese tipo de atuendo y no es simplemente eso sino que vanguardia va a poder utilizarse que ya sabéis que lo que hemos dicho es el arma artefacto del paladín protección lo va a poder utilizar, por ejemplo, un guerrero el guerrero protección lo va a poder utilizar esta transfiguración si vosotros tenéis este arma artefacto desbloqueada con vuestra cuenta vuestro guerrero va a poder utilizar vanguardia este arma y escudo de paladín en vuestro guerrero eso está muy bien no dijeron, hay ciertas cosas que chirrían, ¿no? por ejemplo cazador bestia va a poder utilizar el arma melee del cazador supervivencia o yo que sé el mismo, el cazador va a utilizar la cuja del del demon hunter para tirar flechas eso no lo han dicho todavía supongo que no habrá ciertas restricciones pero yo creo que van a ser las restricciones simplemente a lo que pueda llevar esa clase más bien lógicamente, por ejemplo un sacerdote va a poder llevar bastones va a poder llevar mazas cualquier maza incluso el martillo maldito va a poder llevar pero entiendo que no pueda llevar pues una crematoria un arma a dos manos eso entiendo que no así que pero bueno, es algo que para que para la transfiguración vienen bastante bien ya que bueno algunos se echarán la mano a la cabeza en plan de no, el lore otra patada al lore bueno, ya dieron patada al lore cuando sacaron en legión que todos los chamanes mejor a podamos llamar el martillo maldito así que bueno pues simplemente para que se quede más estético vuestro personaje oye pues algo que merece la pena comentar otra de las características que me llamaron la atención en las entrevistas fue esta ya sabéis que Blizzard tiene un servicio de pago en el cual podemos pues eso pagar dinero real y podemos cambiar de nuestra facción de nuestro personaje podemos cambiar el servidor podemos cambiar el nombre podemos cambiar el sexo de nuestro personaje bueno, pues bien en Sudulan eso se va a eliminar ya no hace falta pagar los 13 euros esa opción se va a quitar creo que son los 13 euros más o menos en España bueno, pues se va a quitar absolutamente y en cambio podemos hacer el cambio de sexo de nuestro personaje completamente gratuito en la peluquería de nuestras ciudades principales bueno, ya sabéis completamente gratis no es simplemente un pago de oro de WoW es como cambiar el pelo peinado el color del pelo el bigote no bigote todas esas cosas ya sabéis que vale una infinidad una pequeña muy pequeñísima cantidad de oro unos 170 o 740 muy poquito de oro bueno, pues lo vamos a poder hacer dentro de las peluquerías esto está bastante bien para la gente que que yo que sé que se cambió o quieren cambiar y demás eso sí el nombre se va a seguir manteniendo ¿vale? el nombre ese es igual o sea, ahí si queréis cambiar el nombre si tenéis que pagar tenéis que pagar después del servicio pero bueno oye, pues es otra opción ¿no? ya sabéis que si vuestro personaje se llama Pepito Pérez y es masculino cuando lo cambiéis va a ser femenino va a ser una mujer va a ser el lo que sea el orco hembra o lo que vosotros queráis y se va a seguir llamando Pepito Pérez así que es lo único pero bueno es algo que me llama la atención y la verdad es que aplaudo aplaudo porque oye, es un servicio menos que podíamos pagar si queríamos y en este caso pues oye pues completamente gratuito dentro del juego vale otra de las cosas que me llaman mucho la atención ya sabéis que Blizzard o WoW mejor dicho están intentando dar un salto más de calidad en cuanto a animaciones en cuanto a sobre todo a creación de personajes están metiendo muchos nuevos modelos están metiendo muchísimas cosas que espero si me toca la beta por favor que pueda traerosla a todas pero esto si me llama mucho la atención porque me gusta muchísimo ya sabéis que ahora en la creación de personaje podremos ver como sería el personaje a máximo nivel con un armadura más o menos tipo de personaje bueno pues aparte de eso como estáis viendo ya aquí abajo tenéis este tipo de animaciones una vez seleccionemos el personaje por ejemplo cogemos una humana cualquiera sea y cogemos caballero de muerte y fijaos simplemente al cogerlo si os fijáis veis ahora cuando seleccione termina el gif ahí lo tenéis selecciona y aparece este tipo esta animación de caballero de muerte cazador de demonios que mola muchísimo la animación están muy chulas las animaciones muy chulas el druida no digáis que no es tan chula gente sanación es como sanación esto es el tranquility parece pasa a feral mola mucho mola mucho tenemos el cazador las trampas mola bastante esto estas animaciones mola mucho yo digo todo esto lo dejaré abajo en la descripción las animaciones de mago veis que no están chulas que están muy muy chulas el monje esto también lo traeré si puedo lo probaré fijaos el paladín increíble la verdad es que es increíble así también veis un poquito mucha gente elige el personaje simplemente por estética y esto les va a ayudar mucho para elegir cuando vayan a crear un nuevo personaje la estética que tenga vuestro personaje o más o menos os podéis hacer una idea de incluso de las animaciones que tiene las habilidades esto también viene muy muy bien el piquelo es bestial la danza de dagas está guapísimo está súper chulo el chamán bueno qué decir lástima que es todo parece más bien elemental no hay un mejor ahí si son rayitos son totem y demás pero bueno oye está bien está bien no vamos a decir nada más el brujo mola muchísimo mirar está muchísimo sobre todo las animaciones que le metieron en las anteriores expansiones las animaciones de la cara están muy chulas y el guerrero que también mola mucho es algo que oye pues no es algo espectacularmente tal pero oye pues siempre que venga un plus más pues bienvenido sea otra de las noticias que más llama la atención es esta gente ya sabéis que hace un tiempo pudimos determinar o pudimos ver que va a haber elementales de la muerte después también supimos que este elemental de la muerte iba a ser una montura podríamos conseguirla de forma de montura en Battle for Azer bueno pues según Wojea nos dice la montura elemental de la muerte probablemente sea la recompensa por hacer todas las míticas plus más 15 gente ya sabéis en Battle for Azer tenemos el gusano bueno pues esta parece ser según Wojea que posiblemente sea la montura que consiguiera pues esto está muy bien ya sabéis que yo me gusta más el PvE que el PvP pero mola muchísimo porque me recuerda tiene estéticamente me recuerda mucho a la montura de clase del chamán elemental para hacer elemental sin la parrafernalia esta que tenemos aquí detrás pero es muy parecido es un elemental este en el caso es el elemental de la muerte pero me parece mucho ya sabéis que vosotros vuestro personaje iría encima como si fuera un disco del mago en la clase también de la montura voladora o como la clase ya he dicho en la montura de clase del chamán y en este caso iríamos aquí arriba no estaríamos sentados estaríamos de pie en esta parte mola bastante me mola bastante la verdad el diseño y la montura en sí mola hablando de monturas han vuelto a poner una nueva creo que se está abonando Blizzard a estas cositas han vuelto a poner una nueva montura voladora a cambio de 6 meses de suscripción de World of Warcraft ya sabéis tenéis una suscripción activa de World of Warcraft que se va renovando automáticamente o ahora mismo compráis un pack de 6 meses que sale mucho más barato automáticamente recibiréis un regalito de Blizzard y es ni más ni menos esta nueva montura no está nada mal nada mal incinerador escamavapor está chula la verdad es que está chula y Blizzard está últimamente pues oye es un plus para la gente que lo está comprando como siempre ya sabéis si lo queréis bien si no pues oye no pasa nada que no va a hacer ganar ningún torneo ni nada y está bastante bien lo dicho el evento estará disponible desde ahora desde el día de ayer mismo desde el día de 9 de julio hasta el 11 de agosto hasta las 12 de la noche eso ahora si vosotros por lo que sea no lo compráis el pack o no vais a entrar o no queréis hacer la suscripción pero os mola mucho la montura que sepáis que la vais a tener por un precio más o menos de 20 y pico euros que es lo que vale una montura la vais a tener en la tienda de Blizzard dentro del juego para cuando queráis comprarla si es que queréis comprarla vale ya para terminar lo que he propuesto al principio del vídeo una especie de jueguecillo una interactuación entre vosotros y es simplemente preguntar de personajes homenaje o cosas que se ven o ciertas referencias a películas o cosas así dentro del mundo de Warwick bueno el primero que voy a presentar o el primero que voy a preguntar que supongo muchos lo sabréis pero bueno vamos a empezar por algo sencillito es este NPC que lo encontraremos en Ventormenta en el archivo en el castillo en el archivo real y es el instructor de arqueología ¿qué arqueólogo del cine conjunto con su actor o sea el actor que interpreta ese arqueólogo puede ser referencia de este NPC no quiero precisar del nombre no quiero pasar por encima del cursor porque si no os daría una pista bastante importante pero bueno arqueólogo cine actor también famoso muy muy famoso así que nada gente dejad en los comentarios quien es por favor no entréis en Google eso es importante si lo hacéis pues si entráis en el juego y me lo decís lo dejáis abajo en la descripción y la semana que viene os pondré quien habéis acertado aunque este es facilito y ya digo tiene que ser el personaje de ficción y el actor que lo interpreta ya que bueno ya diré eso es lo que quiero que pongáis abajo vale y la semana que viene ya digo pondré aquí quien lo ha acertado principalmente aunque la mayoría creo que lo pondréis y en la siguiente semana os ofreceré pues otro reto otra cosita así más o menos de homenaje y cositas referencias a películas y demás lo he dicho gente espero que os guste como siempre digo y esta semana vamos a hacerlo espero que todas las semanas os pueda tener algo así parecido y creo que os puede molar un poquito el formato así que nada espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau